Luz Luz Ayudote y moviéndose Si, 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 está moviéndole, está en cuidado Por ejemplo, respecto a la flue de sur que la tenemos había en la izquierda y arriba por ahí con el horizonte sería no, un poco más abajo pasan arriba del horizonte, aparecen arriba del horizonte y suben un poco y después desaparecen si, yo lo tengo como referencia que sería la altura de Choel y Choel para corroborar que nos pueden estar de maquinería, no vamos no, no, después yo los iba a llamar a ustedes, pero ustedes también lo vimos atrás de ustedes estamos, a 20 días nosotros también lo vimos que venimos atrás de ustedes, pero tres veces apareció y no tiene pinta de aviones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!